de las veinticuatro horas del día. Si usted tiene dudas sobre los síntomas que afectan a causa del coronavirus, puede comunicarse a la línea gratuita ochocientos diez once cero cuatro. Evite trasladarse y quédese en casa. Cuidémonos, la prevención depende de nosotros. Salgamos de esto juntos, por los más chicos, por los más grandes, por nosotros, por todos. Ten cuidado, la acción empieza en ti. Hazlo por tu familia, lávate las manos, el bienestar y la salud de todos son tu responsabilidad. Quédate en casa. En cumplimiento a la resolución ciento sesenta y cuatro dos mil veinte de la autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones y transportes. Yo periodista es usted. Ahora también puede enviarnos sus videos o fotografías al WhatsApp siete veintidós veintidós trescientos. Anote nuestro número en su agenda. En su vida cotidiana, usted está cerca de donde aparece una noticia. Compártala con todos. Envíe su video o fotografía con una breve descripción y véala en Televays y la revista de Unitel. También puede contactarnos por Facebook, email o teléfono. WhatsApp siete veintidós veintidós trescientos. Yo periodista es usted.